La profesora Karina Mírez Delgado falleció por una bala perdida durante la balacera que se produjo entre presuntos trabajadores de la azucarera Pucalá y otro grupo no identificado. El hecho ocurrió en el distrito de Pucalá, en Chiclayo, cuando se desarrollaba un enfrentamiento por la administración de la empresa azucarera, en el que un sector de trabajadores no acepta entregar la administración al consorcio líder azucarero del norte, según dispone una resolución judicial. Lamentablemente, la víctima quedó en medio de esta balacera y fue alcanzada por un disparo. Murió instantáneamente. Temprano había pasado una camioneta de frente, con bastantes encapuchados. Al rato, la camioneta se ha dado vuelta ya, ha regresado, cuando la otra viene tirando balas por acá. Y al momento que empieza a tirar balas la camioneta, se aploma con bastantes delincuentes encapuchados, la chica pasa con la moto, las dos. Entonces, dice, ahí están esas... Entonces, se han confundido. Por eso es que nosotros decimos que nos han confundido con ellas. Esos señores han venido a cualquiera, le han tirado bala. Y quiero decirles también que no es el primer atentado, porque ya son seis atentados. Y aquí quiero decirles a las autoridades, al Ministerio Público, a la policía, que de una vez por todas tomen cartas en el asunto, porque no podemos estar en este sentido aquí amenazados por estos señores. Se informó que otras dos personas también resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Apoyo de Humano. El caso ya se encuentra en investigación por parte de la policía y el representante del Ministerio Público.